La guitarra mía Yo le pido a sus volcanes, a sus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me enrede la sierra al pie de los magueyales Y que me cubre esta tierra, que es una de hombres cabales Yo soy una realidad Al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría A mi tierra, mexicana Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Gracias, gracias Gracias, gracias